¿Por qué este enclave, por qué esta pancarta y por qué nosotros aquí en Chapín? Bueno, evidentemente, creo que esto tiene fácil respuesta, son 30 años de Colectivo Sur y Chapín ha sido nuestra casa, nuestra casa durante todos estos años y creo que es el sitio más emblemático y especial para nosotros. Como cuarto punto, pues quería también comentar el tema de lo que es el aniversario en sí, la fecha. Para nosotros el 30 aniversario sería el 10 de noviembre de este año, pero claro, se dan dos circunstancias que nos obligan un poco a modificar todo lo que son los preparativos. En principio, las restricciones mandan, evidentemente no podemos concentrar todas las actividades en poco tiempo porque a la hora organizativa supone un esfuerzo y las restricciones no sabemos cómo va a evolucionar. Y en segundo lugar, como estáis viendo ya en el cartel, queríamos celebrar un 30 aniversario a lo grande y el volumen de actividades es muy alto y queríamos diversificarla, diversificarla desde hoy mismo que damos el pistoletazo a lo que es la presentación de todos los actos que vamos a celebrar. Hasta, incluso, está repartido hasta mayo del año que viene, ¿vale? Queríamos también repartirlo mensualmente todos los actos. Eso por un lado. Después, bueno, son 30 años, 30 años de Jerecismo, 30 años de Colectivo Sur, 30 años de Ultras del Jerez y quería decir, quería dar una serie de datos, una historia del Colectivo Sur en números, ¿vale? Son unos datos bastante fiables porque hemos estado trabajando sobre ellos. 335 desplazamientos oficiales, ¿vale? Evidentemente, pues, a lo largo de todos estos años hemos tenido un gran recorrido y son 335 desplazamientos oficiales. 233.950 kilómetros, ¿vale? Ha supuesto todos estos desplazamientos. 153 coreografías. Uno interesante es que como Colectivo Sur hemos estado presentes en las 8 categorías existentes del fútbol estatal. Desde primera división, una temporada, hasta la última categoría, hasta la octava categoría. Hemos pasado por todas ellas. Y, bueno, el Colectivo Sur creo que ha sido hogar y familia de miles y miles de jerezanos que han pasado por este grupo y que han vivido el jerecismo y la han mamado desde chicos. Entonces, queremos hacer un homenaje a todas aquellas personas que en estos 30 años, desde los que han estado simplemente colaborando hasta los que desde el año 91, durante estos 30 años, siguen al pie del cañón. Y, bueno, sin más, pues vamos a presentar un poco lo que son los actos en sí del aniversario. También quería dejar claro que, aparte de representación del Club del Jerecismo, pues queríamos también tener una representación de parte más veterana del grupo y parte también joven. En este caso, pues, Emilio de la sección New One va a hacer el inicio de los actos. Sí, bueno, como ha dicho ya Carlos, queremos recargar que debido a las restricciones de COVID y la gran cantidad de actos que vamos a realizar, pues hemos dividido dichos actos en varios meses, desde que hoy, digamos, hasta mayo del 2022. Entonces, estos actos pueden sufrir modificaciones o variaciones debido a las restricciones o cualquier motivo que surja y, bueno, ya nos iremos adaptando a la circunstancia de cada momento. Y, bueno, dicho hecho, el cartel empieza con este mismo jueves que tenemos la presentación del pack de cerveza de Estraperlo, que es el productor que ha realizado la cerveza conmemorativa y personalizada. Al día siguiente, el 9 de abril, tenemos, todavía está pendiente de definir la hora, en COVID Jerez la presentación del pack de vino de Jerez, la cual está compuesta por un vino oloroso y un vino amontillado. Y, bueno, esto es lo que teníamos en abril. Después, como veis en el cartel, en junio tenemos cartelería promocional 30 aniversarios. Bueno, queríamos generar, a través de la historia y de las temporadas, pues una cartelería para poder promocionar lo que es el grupo durante el mes de junio. Y, en julio, realizaremos una pancarta del 30 aniversario que aún está pendiente de definir. El mes de agosto, pues, bueno, evidentemente se acerca ya lo que es el inicio de temporada y sí que queríamos elaborar una equipación, digamos, promocional del 30 aniversario conmemorativa, una equipación deportiva. Además del brazalete. Además del brazalete, que también durante el mes de agosto vamos a generar un brazalete personalizado, digamos, del Colectivo Sur, para todos los equipos de cantera, todas las secciones y demás, y que, bueno, que vayan representando durante esta temporada lo que es el aniversario. Y en el mes de septiembre sacaremos el himno del 30 aniversario. Se está desarrollando, aunque ya está bastante avanzado, y en septiembre tendremos un himno y varias canciones del aniversario. Además, habrá una charla con los equipos de la cantera y demás secciones del club, con el objetivo de explicarles sobre el 30 aniversario, qué es el Colectivo Sur, su historia y la relación que tiene con el Jerezismo. Además de la entrega de dicho brazalete a cada equipo y sección del Jerez. Y bueno, ya en octubre, ya es, digamos, entrada la temporada, pues tenemos la realización de murales 30 aniversarios. Evidentemente, pues, pediremos lo que son los permisos correspondientes al ayuntamiento para hacer unos murales conmemorativos también del aniversario. También tendremos una exposición. La exposición. El mismo octubre. Exposición 30 aniversarios de Jerezismo Ultranza, con la cual también estamos gestionando con el ayuntamiento un espacio, que nos cedan un espacio para, bueno, durante estos 30 años, pues, exponer todo tipo de artículos relacionados con el grupo, con el Jerez, y porterías de ascenso, merchandising, camisetas históricas. Y, bueno, en el mes de noviembre, realizaremos una coreografía dedicada al 30 aniversario de los 30 años de Jerezismo. Como el aniversario es el 10 de noviembre, pues, este es el único acto que se va a realizar en dicho mes y se realizará un tifo. Y después, bueno, en diciembre cerraremos con la típica cena de Navidad, en este caso, pues, también dedicada al 30 aniversario, y un fanzine especial también, en el cual, pues, daremos un poquito de la historia del grupo en estos 30 años. Y ya comenzando el 2022, en enero, saldrá un calendario conmemorativo del 2022 que contará con una foto por mes, las cuales las fotos son significativas para el grupo. Una exhibición de tatuos jerecistas, donde, bueno, aparte de la exhibición, se traerán también tatuadores que realizarán tatuajes relacionados. Y en marzo se organizará un tour histórico por Jerez. Somos jerezanos y defendemos el Jerez Deportivo Fútbol Club y también somos defensores de la ciudad. Por lo que, en este caso, queremos fomentar el conocimiento profundo de nuestra ciudad. Y queremos organizar, entre miembros, allegados y simpatizantes, pues, un tour histórico por la ciudad. Y, bueno, ya los dos últimos que quedan, pues, en abril y mayo, evidentemente, es precipitarse, dar fechas, pero, bueno, queremos terminar con una fiesta conmemorativa y un campeonato de fútbol 7. Estos serían los actos. Y lo único que me queda pendiente ahora sería, para el carnet, para todos los productos y actos y demás, tenemos un carnet colaborador de aniversario, el cual son 25 euros, con regalo de un llavero, y darán descuentos a todos los que son los productos conmemorativos y actos donde estemos presentes.